Tengo la de Amado, eh, Rosán. Cuando nos... Ay, yo no. Mira como lo tranquilizo. Cuando nos fuimos a la pausa, estos dos caballeros no me permitieron. La dama no, porque la dama se defendía. Decir que, al regreso, íbamos a tener una entrevista interesante con la pastora Reina Tineo. Ella es pastora de la Iglesia Cristiana Emanuel. Ella acaba de publicar un libro, es un libro testimonial, según lo que puedo ver en la contraportada, que se... Ok, ahí está el libro. Ese es Ayser, que ella nos va a explicar inmediatamente qué significa el título de esta obra. Así es que con nosotros está la pastora Reina Tineo, con quien vamos a conversar acerca del lanzamiento de este libro, El origen de una ayuda idónea. Buenos días, Reina. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muchas bendiciones. Gracias a ustedes por la apertura, tan distinguido programa. Para mí, de verdad, un placer, un privilegio encontrarme en medio de tan excelentes comunicadores. Aquí estamos para invitar a toda la población a que puedan darse cita al lanzamiento de una obra que sé que va a ser de mucha bendición para todo aquel que la pueda tener en mano. Bueno, estamos hablando de Ayser, el origen de una ayuda idónea. Y me preguntaba ahorita detrás de cámara qué significaba Ayser. Ayser es una conjugación de Efer, que es ayuda en hebreo, y Ai, que es hombre. Entonces es el hombre y la mujer trabajando juntos en unidad y con un propósito. Te felicito haber parido una obra de esta naturaleza. Y hay algo que a mí me llegó. El que muere sin saber quién fue es como si nunca existió. Así es. Realmente es un libro que trata mucho del propósito de la vida, de vivir una vida realmente con propósito. Muchos nacemos y vivimos en una sociedad que a diario se encuentra luchando y batallando por ocupar espacios y en ocasiones nos encontramos con que cada espacio cuando se ocupa deja un vacío existencial y es precisamente porque a veces ocupamos espacio pero no vivimos el propósito por el cual Dios nos creó. Y es parte de lo que en este momento quisiera traer en las manos de todo aquel que pueda tener esa obra y leerla. Pastora, ¿qué le motiva a escribir el libro? Me motiva primero la batalla que muchas mujeres vivimos a diario de encontrar ese origen, de dónde somos, de dónde venimos, lo que hacemos. Como bien sabes, nos ha costado mucho a la mujer ocupar algunas posiciones y tener relevancia en la sociedad. Y en ocasiones esa situación pues lleva a que buscando ocupar nos desocupemos del propósito principal por el que Dios nos creó, que es ser ayuda idónea en una tierra en donde se necesita tanto la labor de una mujer. Cuando usted se refiere a ser ayuda idónea, ¿a qué se refiere? De trabajar en conjunto, en unidad, no detrás, yo no soy de aquellas que dice la frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo soy de las que creo que debe ser al lado. Ok. Pastora, a propósito de eso, justamente esa pregunta yo la iba a hacer, que dice, veo que el eslogan, el origen de una ayuda idónea, y usted acaba de decir que es el lado, pero la palabra ayuda, ¿a quién usted se refiere, al hombre o a la mujer? Ambos, ambos. El punto es que Dios nunca creó a la mujer con el propósito de que fuera subyugada, ni que fuera considerada... Pero dice la Biblia que es, que la mujer debe ser ayuda idónea para el hombre. Claro que sí. Entonces se convierte eso en una especie de patriarcado donde el hombre tiene la principalidad y la mujer un ayudante. No, no es así. Ese ha sido realmente uno de los conceptos más mal contextualizados a nivel bíblico. ¿Qué significa entonces eso? Dios nunca quiso subyugar a la mujer a estar pisoteada. Ahora bien, Dios sí colocó, como en todo, Él sí puso a alguien que dirigiera, que fuera cabeza, pero eso no quiere decir que la mujer no pueda ejercer su rol ni su función, de estar al lado, de trabajar en conjunto. Exacto. Precisamente hoy vivimos en una sociedad en donde, si te das cuenta, las mujeres hemos logrado llegar a altas cumbres, hemos llegado... Hay presidentas. Sí, claro. Ahora bien, cuando esa presidenta llega a su casa, ella puede ser la esposa, ella puede ser madre, ella puede ocupar una posición en la sociedad, de ayuda a la sociedad. Pero dice la propia Biblia que el hombre será la cabeza de la casa. Claro que sí. Eso no es patriarcado, eso no es machismo. Es que una cosa, tú estás hablando de patriarcado y otra cosa de machismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro, pero están vinculadas. Porque patriarcado estamos hablando de paternidad. Y el hombre que es padre se coloca en la posición correcta. El hombre que es padre es líder, es protege, cuida, ama, respeta. Que ahí es donde está muchos de los mayores problemas de una sociedad machista. Y también, del machismo también viene el feminismo. Que uno se desprende del otro. Exactamente. Pastora, el libro que usted acaba de escribir es un libro espiritual, de autoayuda y esas cosas. Que realmente más trata de inspirar a muchas mujeres a levantarse, a tomar posturas bíblicas, que es por donde realmente va la vida. La pregunta que le quería hacer es, ¿qué encontrará alguien que esté interesado en leer ese libro? Inspiración, motivación, cómo enfrentar la crisis y a través de ella hallar propósito. Cómo descubrir el propósito por el cual vive, por el que existe. Y decidir vivir conjuntamente con eso. Mira, hay algo interesante porque lo haces adrede y dejas como páginas de anotaciones. Sí. ¿Qué hacer ahí? Sí, lo que pasa es que en medio de todo el proceso se van a dar cuenta aquellos que tengan el libro en la mano. A medida que vas leyendo, hay cosas con las cuales tendrás que ir interiorizando. Y entonces hubieron frases en medio de los procesos que he vivido, que fueron clave en el despertar de mi espíritu y en levantarme de muchas eventualidades que he vivido. Y esas frases acompañadas de lo que es la palabra de Dios, fueron las que me ayudaron. Pretendo que al leer cada capítulo la persona interiorice, entonces pueda vertir eso que le aprendió, en eso que Dios le ministró, que Dios le habló y entonces pueda plasmarlo dentro del libro. Y sea también, es como que ellos también puedan tener la oportunidad de contar su propia historia. Es como la didáctica. Exactamente. Si te das cuenta también vas a encontrarte dibujos inéditos. Sí. Es una historia dentro de una historia. Yo soy la menor de dos hermanos. Y si te das cuenta ves ahí. Sí, esa parte ahí tiene como imágenes de haiku. ¿Imágenes? De una técnica japonesa que se llama haiku, que deja entrever con pocas palabras una imagen, lo que tú ves. Son poemas. Un poema espectacular. Exactamente, sí. Son poemas cortos. Sí. Pero mira, yo te felicito. Pero oye, antes de que tú continúes, me gustaría que ella concluyera la idea que tú le interrumpiste. Yo soy la menor de dos hermanos. Y todo el proceso que viví, la primera imagen, por ejemplo, la primera pintura que vas a encontrar allí, es representada en una libélula, que está depositando muchos huevitos. Ella representa a mi mamá con todos sus hijos y todo el proceso que nosotros vivimos. Ayser te va a contar una historia que inspira, pero en la misma historia hay una historia también que yo sé que va a bendecir la vida de mucha gente. A través de cada dibujo es la representación de la historia. Ahí estamos viendo algunos de los dibujos. Pastora, ¿hay una promoción, una promo del libro, de la publicación? Sí, ahí hago la invitación a todos a la fecha, a la hora y el día, si es que vamos a ponerlo, producción. Vamos a ver. Muchas bendiciones. Paso por aquí para saludarles y a la vez invitarles a que este 22 de mayo a las 7 de la noche en la Iglesia Cristiana Emanuel nos acompañes al lanzamiento de nuestro libro, Ayser, el origen de una ayuda idónea. Es cupo limitado, así que te pedimos que nos escribas vía DM o nos envíes un mensaje de WhatsApp queriendo participar del evento aquí, en este número que aparece en pantalla. No te lo puedes perder. Contamos con tu presencia. Pastora, el libro para las damas, para la familia, para los caballeros, para todo el que desee. Pueden estar en todos los puntos de librerías de aquí de la ciudad, también los tendremos en plataformas digitales a través de Amazon, eBay. Y por ahí podrán también, en Mercado Libre, también estará circulando y por ahí pueden disponer de él. En nuestra congregación también habrá un punto de venta allí, así que pueden dirigirse hacia esos puntos y van a encontrarlo. En mis redes sociales también vamos a ir publicando a medida que vayan subiendo a cada plataforma para que así todos puedan adquirirlo. Excelente. De mi parte, perdón, Amado, felicitarla. Gracias. O sea, se ve que es una historia muy bonita y que se ha inspirado en hacerlo, pues se trata básicamente de llevar y dejar un mensaje importantísimo en estos momentos a través de sus vivencias. Así es. Y quiero dejar aquí en el programa, ustedes saben que estamos en una época, en una fecha alusiva al Día de las Madres. Y me gustaría dejarles dos libros para que ustedes puedan bendecir a dos madres que puedan ser inspiradas a través de la historia. Se los voy a dejar por acá firmado y todo. Perfecto. Y de verdad, gracias. Gracias, Francis. Gracias a todos por darnos la oportunidad de venir al programa. Y gracias por dar esta entrega. El evento veo que es abierto al público, ¿verdad? Sí, pero con cupo limitado. Pero, 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 ok. O sea, que la gente tiene que reservar previamente para poder asistir, para evitar el asunto de la aglomeración. Vaya, yo creo que debe recibir este seminario, porque es un seminario de vida. Así es. Es lo que creo que ella trata de, y el que pueda presenciar lo que ella va a desarrollar para hacerla entrar a la lectura de su libro, creo que deben aprovecharlo. Yo lo, lo, lo invito a eso. Cómo no, gracias. Ya me he interesado. Gracias a la pastora Reina Tineo, pastora de la Iglesia Cristiana Emanuel, por el lanzamiento, por venir hasta nosotros, ¿verdad? Anunciando el lanzamiento de este libro, AICER, el origen de una ayuda idónea. Así es que le felicitamos y le auguramos éxito en este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, mis amigos. Regresamos en breve. No se vayan, que hay más contenido todavía del público. Sí. De mañana.